El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, designa a Marco Vinicio Aguilera Garibay, nuevo secretario general del gobierno de Michoacán. Releva en el cargo a Jesús Reina García, quien se encuentra arraigado desde el sábado por la PGR e investigado por presuntos nexos con el crimen organizado. La secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz Macieu, asistió a la firma del convenio de colaboración entre Sektur y la CDI en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Cobre de Santa Clara del Cobre. Confió al rector Salvador Jara que este lunes el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana levante la huelga que mantiene desde el pasado 25 de marzo. El rector Nicolaita informó que durante este fin de semana no se hizo ninguna oferta adicional al sindicato, únicamente se acordó la firma de un acuerdo para gestionar recursos para las promociones de los maestros. El líder de los transportistas, José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró de ser preparado para en cualquier momento ser requerido por la PGR, pero dejó en claro no temer nada, ya que él no asistió a ninguna reunión con líderes del crimen organizado durante la campaña del gobernador Fausto Vallejo, ya que incluso él estaba en contra del candidato y así lo manifestó. El juez sexto penal dictó auto de formal prisión en contra de Enrique Hernández Salcedo, líder de los autodefensas de Inyurecuaro, Michoacán, por el delito de homicidio. Esta persona es acusada de ser autor intelectual del asesinato del alcalde de Tanuato, Gustavo Garibay García, el pasado 22 de marzo, afuera de su domicilio. Nuevamente, estudiantes normalistas se manifiestan en Morelia y realizan bloqueos en diversas vialidades, lo que ha ocasionado congestión vehicular en las inmediaciones de Casa de Gobierno, en Avenida Ventura Puente, a la altura de la Secretaría de Finanzas y en la calle de Quintana Roo, afuera de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud General Lázaro Cárdenas bloquean el libramiento sur a la altura de Casa de Gobierno para manifestarse en contra de supuestas irregularidades en la Secretaría de Salud. Los inconformes piden la destitución del titular de la dependencia, Rafael Díaz.